Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Peggle 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un jugador y desbloqueamos la arboleda solemne Así que vamos directamente para allá, a la luz de la luna Venga, no seas tímido, entra a la arboleda solemne, perdón A ver Moon Pero está contento, sabes, el alma Vamos a ver qué pasa aquí, chicos Soy luna, siempre es buen momento para jugar Vale, veamos cuál es tu habilidad y eso Vamos a comprobarlo, chicos Mi poder sombra oscura permite que la bola atraviese las fichas azules ¿Ah? ¿Ah? Vale Me gustaría quitar Bueno A ver Vale Bueno, ha salido más o menos, sí, sí, ha salido más o menos Eso me gusta, si disparo Es un poco creepy, eh, la verdad, las cosas como son Hemos conseguido una bola A ver, ahora tengo la sombra oscura Ah, tengo dos dis... Vale Vale Vale, he de decir que esto mola mucho, eh Las quita Además son dos disparos, eh Las quita, pero Pero claro, no rebota Qué curioso, tío Guau, 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 guau Me encantan estos rebotes random, tío Bueno, la verdad es que no ¡Ahí llega la madre que te trajo al mundo! Ten, ten, ten Taratatatatatatatam ¡Uy! Lástima Bueno, yo creo que... Dios, qué fail Mira la cara que ha puesto, tú Normal Con ese fail Pero, tío, qué mala... Por Dios, qué mala suerte Ya podría caer ahí en el huecaco, eh Es que tengo que darle... Es que tengo que darle precisamente a esa que no le está dando No me lo puedo creer, ¿en serio? Última bola, tío Venga Último Último Un lastimado Hola, esa bola extra Tú, tú random Vale, ahora tengo un problema Y ahora, ¿cómo narices hago esto bien? ¡No, no, 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 no! Bueno, he conseguido una bola extra Yo no me lo creo, tío ¿Cómo narices hago esto? ¡No! ¡Bola! Y al final me la paso, tío ¡Uy, bueno! ¡Uf! ¡Uy, bueno! ¡Qué mala suerte! ¡Oh! ¡Diga sí, chaval! Yo no... Yo sí que ni me lo creo Lo que acaba de pasar Te lo digo en serio ¡Venga, 100.000! ¡Bam! ¡Oh, vaya, justo! ¡100.000 puntajos, tío! Y al final me pasa la pantalla Yo es que alucino ahora mismo ¡No, callón! 334.000 Y te pide 500.000 Me gusta porque no rebotan las azules Pero sí las quita, ¿vale? Eso está entretenido Está chulo Las fichas antiguas vuelven Cuando el poder sombra oscura Está activo Bueno, vamos a ver Vale, a ver Vale, tengo más disparos Así que... Claro, el problema Es que sí Te las quita Vaya Vale, bola extra El problema es que no me estoy ayudando O sea Pues no ha venido tan bien Como yo pensaba, ¿eh? Ah, bueno, mira Ahí A ver, a ver, a ver Vale Vale ¿Y cae? Oh, bueno Ha hecho un rebote de random De esos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala! ¡Y cae al final, tío! Dice que sí, chaval ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy, buah! Vale A ver, de momento De momento Vale Está saliendo bien, ¿eh? Hola Uy, chaval Estoy flipando un poquito, ¿eh? Pues voy a intentar quitármelo Por quitármelo No por otra cosa, ¿eh? Vale Si puedo hacer el Extreme Fever Tú sabes ¡Caie, caie, 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 caie La madre A ver, tengo un problema Y es Que necesito Vale Ahora, cuando me quede poco ¡Ay! ¡Qué pena! Vamos a seguir intentando, ¿vale? Vale Poco a poco Aunque sea poco a poco, tío Vale Está chungo, ¿eh? Está chungo Porque, claro Va a rebotar Sí o sí Ahí Es que quiero quitarme todo, todo Pero es que está súper chungo, tío ¡Uf! No sé yo si lo voy a conseguir, ¿eh? A ver Voy a hacer este rebote random Vale A lo mejor me lo consigo quitar y todo, tío Pues sí Sí que me lo voy a conseguir quitar ¡Ojo, chaval! Ahí lo tenemos Creo que te dan un trofeo Por conseguirlo Creo Pero lo importante es que lo hemos visto Consigues 100.000 puntos Sí o sí Donde caiga la bola Y se le ha caído la mandíbula A la pobre, tío Vale ¡Sí! Míralo Fiebre ultra extrema Gana con 4 bolas restantes ¡Vaya! Siempre tiene que aparecer una ahí ¿Sabes lo que te digo, no? Mañana es mi cumpleaños Tengo la sensación de tener 6 años desde siempre Vale Pues vamos a quitarnos A ver Ahí ¡Ojo, ojo! ¡Ole, chaval! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Toma ya, tío! Gracias Rocket League por avisarme de que tengo una actualización ¡Madre mía, tío! ¡Wow! Vale, yo creo que puede ser Puede ser Hora De utilizar la habilidad ¡Uy! ¡Qué lástima! Pues madre mía, actualizaciones Pero por doquier, ¿eh? ¡Ah! No sé si quitarme estas O intentar Dar algo Bueno, algo Algo he dado Es que me quiero ¡Oh! Me han dado un trofeillo, tío Pues genial, de verdad Genial, tío Lástima No sé si quitarme estas de aquí Fíjate lo que te digo Bueno Algo habré hecho, digo yo, ¿no? Pues sí, sí que he hecho Bueno, ahí Me preocupé un poquito esa de ahí Sinceramente ¡Ay! ¡Qué lástima! Bueno, por lo menos me he quitado ¿Le das? ¿Le das? ¡Uy! Vale, he dado otra Esta es la cosa un poco ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Tres disparos Vaya rebote, tú Bien, vale Menos mal A ver, lo ideal sería Algo así Pero claro Me tengo que quitar Me tengo que quitar estas Sí o sí No hay más Vale, por lo menos me la he pasado Venga ¿Qué he conseguido con ese? A lo mejor es darle a 30 Con la habilidad De estas gente A 30 bolas azules No lo sé, la verdad Ahora mismo Pero bueno, otro trofeillo Que nos hemos llevado Que es al fin y al cabo Lo importante Se le acalman la mandíbula Otra vez Pobrecilla Que te piden muchísima puntuación Dos disparos Toque fantasmal Vale, conseguimos ese Y avanzamos a la siguiente pantalla Utiliza sombra oscura Para alcanzar las fichas bloqueadas Oh Bloqueadas Uy, hace el tobogán Hazlo, hazlo Perfecto, tío Es que además lo ha hecho Perfecto, tío A ver A ver, yo creo que Le podría quitar esto Vale Uy Los ojillos esos, tío Como trolean, chaval Como trolean, tío LOL Please Hombre, me gustaría quitar esto Sinceramente Ay, qué pena Que no las daba la otra, tío Bueno, pero mira Quita esa del extremo ¡Qué más! Es que es increíble, tío ¡Mare! Bueno No sé quitarme estas de aquí Sí, tío Bueno Por lo menos me lo voy quitando Poco a poco A ver Un poquito Ahí Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pum Como va a rebotar igualmente A donde no quiero Pues va a dar igual Ostras Pedrín A ver ¿Que me lo puedo hacer? Sí Y más ahora Que me he quitado Vale Pero es que el ojo ese Como me molesta, tío Lo tengo Super justo, eh Oh, oh, oh Oh, oh Que a lo mejor no puedo Tiene que coincidir Ostras ¿Cómo lo hago, tío? A ver Espérate No No Encima me lo ha quitado, tío Que bastardo, tío Vale Ya he pulsado otra de la X Sin querer, tío Maldito ojo Como trolea, tío No he conseguido la bola extra encima Vamos a reiniciar, anda Ostras Es que Que calor hace, tío Pues por qué poquito, la verdad Ya podría haberle dado A ver Uy, que haces, muchacha Eso te has acercado mucho, eh Contacto Has invadido mi espacio vital, muchacha Gracias a mi saco ¡Oh, mi saco! ¡Ah! A ver ¿Qué puedo pulsar? Claro, es que Es que ojo, eh Ojo Ojo al rebotito Que yo lo que quería era darle Y que hiciese El tobogán ¡Uh! ¡Di que sí, chaval! Me he quitado una solo ¡Qué cutre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien! Y bola extra encima Bola extra ¡Tú dispara en plan Pues así disparo yo Y ya está ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! Nunca mejor dicho Bueno, me lo voy a quitar Y a tomar por saco Vale, vale Le di Pero va a 10.000 Justo Y eso no me mola ¡No! ¡Maldita sea! No he llegado ni a 200.000 Todo cutre ahí ¿Qué habrá al final de este camino? Bueno, ya empezamos con los Con los cositas que se mueven ahí Mazo random Y se caerá Cuando no esté la cesta Vale Ahora que tenemos todo esto Voy a aprovechar para quitarlo Todo azulito que pueda Porque vaya tela A ver Está bien la habilidad Pero A ver Que sí que te ayuda un montón Si lo piensas Si lo lanzas bien Te ayuda mucho Pero 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 ¡Uf! Vamos a ver Que es lo que ocurre Ojo Que no le doy Bueno, vale Voy a quitarme esta ¡Uf! ¡Uf! ¿Esto? ¿Esto? Está muy chungo esto Me quedan Tres disparos Y tengo Cuatro bolicas Voy a parar esto Bueno, vale Es que no rebota Justo donde lo necesito Tío Ahí, bola extra eterna ¿Sabes? ¡Uy va! ¡Uy va! Y ahora me conozco Un poquito eso Vamos a intentar Chicos Bien ¡Dé que sí, chaval! 50.000 puntacos Muy bien Pobre mandíbula, tío Me da una pena En serio Yeah ¡Woo! Chicos, chicos, chicos Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado Si has asesido, por favor, no dejes entrar al botón Me gusta justo abajo del vídeo, que te dejes acercarte Tanto a la pantalla Que te arreo, eh, que te arreo Dejadme en los comentarios que os ha parecido Si os ha gustado, no dejes machacar ese botón me gusta Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima, chicos, chao